A veces yo me siento caminando así por las calles de Madrid, hay tanta gente que es impresionante, sientes como caminas y avanzas entre la gente, empujas con fuerza. Hoy he salido y digo voy a ir a caminar por Madrid, pero siempre cuando caminas y vas por ahí encuentras cosas totalmente que no te las esperas y una de ellas ha sido estas maceteras que están aquí en la plaza de Colón, está todo lleno de florecitas, en realidad son repollos, son comestibles. Los mejores repollos de este mundo, están aquí pues adornando la capital de Madrid, me las he encontrado y he pensado por qué no mostrárselas a las personas que yo más quiero, las personas que están conmigo cada día. Son repollos, pero ornamentales. Te las quiero dedicar con todo mi amor, esas personas que están cada día conmigo. Dime si no te parece una preciosidad. En la vida hay tantas cosas bonitas y a veces son gratis, solamente tenemos que salir a la calle. Todas estas cosas lindas que nos ofrece la vida. Y estas maceteras tan bonitas. Cuando yo miro estas cosas me hacen soñar, tener ilusiones, pensar que hay cosas tan bonitas en este mundo en las cuales podemos disfrutar. ¡Qué bonitas! Hay tantas cosas por las cuales nos podemos enamorar, también de una plantita. Siempre empiezan muy pequeñitos y se van estirando, estirando y estirando y van creciendo mucho. Estas plantas son comestibles. Obviamente, como están aquí en la calle y están todas llenas de polución, de humo de los coches, no se deben de comer. Pero en realidad son comestibles. Aunque si tuviera una gran hambre y no tengo otra cosa que comer, aunque tengan humo y polución, me las comería. Pero no solamente hay una macetera, hay varias. Te las voy a enseñar desde lejos para que las puedas ver todas. Lo que pasa es que me he querido acercar para que la mires una a una como es. ¿Ves? Son varias. No es una sola, son muchas. A mi lado conmigo, un besazo para todos y hasta luego. No olvides darme un like, siempre darme un like o suscríbete a mi canal. Siempre conmigo haremos muchas cosas. Eso es lo bueno de hacer siempre cosas diferentes cada día. Un besito, hasta luego. Bye, bye, chao.